las tres con cincuenta y cinco minutos, ya estamos de regreso, esto es tendencia dos punto cero, qué bueno que sigues aquí con nosotros a través de Notigapi, bueno, como se los estuve presumiendo desde el día de ayer, yo estoy que no entro de la emoción, estoy muy entusiasmada de recibir aquí en cabina a la doctora Maki Ortiz, ella es exalcaldesa de la ciudad de Reynosa, bienvenida doctora, ¿Cómo está? No, de verdad estoy muy muy contenta de tenerla aquí con nosotros en cabina, ¿Cómo está? Ay, no, pues muy contenta de estar aquí contigo, gracias por darme la oportunidad en tu programa, saludo a toda la gente que te escucha, muy contenta de estar en este Matamoros, querido, nunca te podré olvidar, donde vive gente valiente, gente progresista, lo mejor de todo, de todo México, el norte del país, y bueno, muy feliz. Y aparte vecinos, vecinos de Reynosa. Somos fronteras. Somos fronteras. De esta franja de tierra que se llama frontera. Doctora, yo yo no sé cómo le hace, o sea, apenas va a cumplir una semana, que si se acerca un poquito el micrófono, porque me comenta acá producción que no se oye muy bien, acercarse un poquito más, nada más. Doctora, como le comentaba, apenas va a cumplir una semana fuera del cargo de alcaldesa, yo la veo con bastante, pues bastante energía, con muchas ganas de seguir aportando a la población tamaulipeca, y bueno, en esta ocasión está aquí con nosotros porque nos tiene una invitación muy muy importante que de hecho arranca para el día de hoy, ¿qué nos tiene preparado? No, la verdad lo que vengo es una invitación de la CEMIC, muy contenta, porque les interesa escuchar las experiencias exitosas de un gobierno que fue responsable y dio resultados. Yo creo que eso es lo que más me da alegría, yo pertenecí a asociaciones que agrupan a municipios de todas las corrientes ideológicas y de todo el país, y ahí presenté varias experiencias exitosas como la el tema de la basura, el tema de todas las plataformas que tengo, que tuve para la ciudadanía, el tema de las becas, y todo eso fueron experiencias que se pudieron duplicar en otras partes del país. Creo que todos los que hemos sido servidores públicos y tenemos esas experiencias debemos de compartirlas. Ojalá estén una base de datos y sean de todos lados del estado y del mundo y del país. O sea, imagínate que alguien quiera hacer una biblioteca y ve ahí todas las bibliotecas que se han hecho y cómo son, o un programa y ya conozca ahí cómo se construyen las reglas, pues sería más fácil avanzar. O sea, ¿sí considera que todas estas obras en las que ha estado trabajando en sus últimos años se expandan para Tamaulipas? Yo considero que son ejemplos experiencias que se pueden duplicar. Imagínate, en Reynosa hicimos mil trescientas obras en cinco años, una por cada de AVI, ciento veintiún mil becas en estos cinco años. ¿Por qué? Porque nos unimos con la sociedad civil, nos unimos con toda la gente, la iniciativa privada, el gobierno, para poder favorecer todos juntos a los jóvenes y darles oportunidad, no solamente becas académicas, de artísticas, deportivas, de hijos y hermanos, de personas internas en el penal, de personas con titulación. En Reynosa, el gobierno pudo pagar las becas de todos los títulos profesionales de las escuelas públicas y privadas. Imagínate el potencial humano que se puede crear si todo eso se pues se transfiere a todos lados, todo lo que podríamos detener de universitario. No hombre, creceríamos bastante, creceríamos bastante como estado. Doctora, yo me atrevo a decir que está formando usted parte de de esta nueva era donde las mujeres están involucrándose en muchísimos temas y bueno, en este caso podríamos decir que es es la política y bueno, usted fue la fue la primera alcaldesa de Reynosa, también fue la primera mandataria en reelegirse y además salir triunfante, o sea, sin duda ya está marcando algo ese granito en la historia de de su municipio de Tamaulipas y del país, se podría decir, ¿cómo cómo se siente al respecto de 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 estar formando parte de esta nueva generación de mujeres que andamos con todo, la verdad? Pues exactamente como tú, las mujeres estamos listas para ocupar los espacios de decisión de la vida nacional, llámense en las comunicaciones, en la empresa, llámense en la política, apenas logramos paridad en las cámaras y claro que ahorita hay un retraso en presidentes municipales, en gobernadoras, que deben de ocupar esos espacios de decisión, están preparadas, las mujeres no solamente es por género, eso es lo menos importante. Claro que utilizamos la cuota de género porque traíamos mucho rezago, pero ahorita hay muchas mujeres preparadas con experiencia, con resultados profesionales, que pueden ocupar cualquier espacio, yo le apuesto a las mujeres y estoy segura que la gente también le ha apostado a las mujeres y sabe que damos resultados y confía en nosotras. No, sí, yo yo estoy segurísima, bueno, he estado siguiendo su trabajo y a mí me da muchísimo, muchísimo gusto y muchísimo orgullo que nos estemos animando a querer ser esa diferencia, digo, en su momento, las mujeres que lucharon para poder votar. Muchas. O sea, con cambios que para ahorita podría ser algo como, ah, super equis, pero hoy en su momento fue algo grandísimo y ahorita bueno, creo que estamos marcando esa. Trascendental. Sí, claro, es algo trascendental. Tenemos que ir a una pausa, son las cuatro en punto, pero vamos a regresar todavía con la doctora Maki porque todavía quiero que nos invite a este, a, bueno, ahorita ya van a escuchar, no se me vayan, no se me despeguen de Notigape porque esto está buenísimo, no se me vayan. Claro que solo por Notigape, líderes en noticias, ¿por dónde más? Oigan, pues yo ya les había comentado que el día de hoy estaría conmigo la doctora Maki Ortiz y bueno, ya está aquí para darle continuidad a lo que estábamos platicando, nos estaba invitando pues a un diálogo que va a tener con la ciudadanía, con el tema experiencias exitosas de un gobierno responsable, ahorita platicábamos fuera del aire sobre sobre qué valiente el que que uno quiera aprenderle a otros y y sin importar el color que esté gobernando este te sientas con la confianza de compartir tus ideas que te han funcionado, ¿puede platicarnos un poquito sobre esto doctora? Sí, fíjate que yo he aprendido mucho de los demás municipios del país y del mundo y muchas de las ideas que apliqué en el municipio de Reynosa las aplicamos tomando experiencias de otros municipios, de eso se trata, de que sea más fácil, de que eficientes el gasto, porque no tengas que construir tú, el hecho de que si quieres hacer una biblioteca y en esa base de datos hay 50 bibliotecas en diferentes partes y tú puedas adoptar y adaptar ese proyecto o un programa para gente vulnerable, mujeres, niños y ya tengan un programa en otras ciudades con reglas de operación que hayan dado resultados, pues esos los adoptas y los adaptas y por supuesto creas algo nuevo, pero siempre tomando en cuenta y privilegiando la mejor idea aunque no sea propia, eso es a mí lo que me encanta, que siempre tenemos que ver quién tiene una mejor idea y si no la comparte, pues qué padre, no hay que tener esa generosidad para dar y esa humildad para recibir las ideas de los demás. Claro, y eso nos va a hacer crecer además también como como comunidad y bueno, ese es el objetivo de de estas pláticas, el día de hoy arrancan aquí en la ciudad de Matamoros, ¿dónde más van a van a poder disfrutar de este diálogo? Bueno, vamos a ir a todas las invitaciones que nos hagan, ahorita estaremos en Matamoros, mañana nos invitaron a Victoria y así cada día estaremos en las ciudades donde nos inviten, nosotros con todas las ganas de compartir estas experiencias exitosas, que ojalá sean escuchadas porque tienen resultados medibles, evaluados, en donde mejoramos no solamente las cifras y las estadísticas del municipio, sino también la calidad de vida de la gente, son historias de vida de gente que mejora con todas estas ideas y nosotros estamos felices de que nos inviten a compartirlas. Doctora, por último, tengo ahí una una pregunta que me está haciendo mucho ruido. En el fondo de tu alma y tu corazón. Sí, la necesito sacar, la necesito sacar porque estoy hasta nerviosa de que necesito saber la respuesta. La doctora Maqui Ortiz se considera ya lista si se diera la oportunidad para transformar en un futuro no muy lejano a Tamaulipas. La doctora Maqui Ortiz es una mujer luchadora, una mujer que ha estudiado, una mujer que tiene experiencia y me considera lista para participar en cualquier trinchera de cualquier ámbito de la vida nacional y aportar en mi municipio, en mi estado, en mi país, porque creo que las mujeres ya estamos listas para tomar estas decisiones. Y estoy segura que hará un excelente trabajo. Doctora, muchas gracias de verdad por compartir con nosotros pues todo eso lo que nos estuvo platicando. Espero poder alcanzar, escuchar el diálogo ahorita corriendo, acabando el programa, me voy a ir corriendo, voy a compartirles la invitación, es el día de hoy, tres treinta, se empezó a citar a la gente, pero me imagino que de aquí ya se va corriendo para allá, ¿verdad? Va a ser el Holiday Inn, que es en Avenida Pedro Cárdenas, cinco mil uno, en la colonia Amado Nervo, por allá los esperamos para poder seguir nutriéndonos de todas esas experiencias que tiene por compartir. Muchas gracias, doctora. Y es bienvenida cuando guste, usted aquí tiene espacio. Muchas gracias, la verdad me encantó estar aquí contigo, gracias por tu liderazgo en la comunicación, por darnos espacio a las mujeres y ser una voz de nosotras, pues tan digna, tan capaz y profesional. Dios bendiga Matamoros, muchas gracias por por este día tan bonito. Muchas gracias, pues estuvimos platicando con la doctora Maki Ortiz aquí a través de Notigape, vamos a ir con algo de música y volvemos con información, no te despegues de nuestras propiedades porque eso todavía no acaba, recuerda que todavía tengo un buen rato para platicar contigo. Gracias por ver el video.